A este 22 de julio, el país registra 550 casos nuevos de COVID-19, para un total de 12,361 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 99 años. Se trata de 5,471 mujeres y 6,890 hombres, de los cuales 8,812 son costarricenses y 3,549 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 81 cantones. Por edad, 10,066 adultos, 690 adultos mayores y 1,496 menores de edad. 109 casos se encuentran todavía en investigación. Se registran 3,322 personas recuperadas en 79 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a los 96 años, de las cuales 1,462 son mujeres y 1,860 son hombres. Por edad, 2,611 adultos, 143 adultos mayores, 504 menores de edad y 64 se encuentran bajo investigación. 285 personas se encuentran hospitalizadas. Llegamos a 50 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 26 a los 83 años. Se suman 3 fallecimientos, llegando a 71 en total, de los cuales 27 son mujeres y 44 son hombres. El rango de edad en fallecimientos va de los 23 a 94 años. Y en las últimas 24 horas fallecieron tres personas. Una mujer de 45 años, costarricense, vecina de San José. Ella se encontraba internada en el Hospital San Juan de Dios, siendo diagnosticada el 15 de julio. Padecía de sobrepeso y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un hombre de 84 años, también costarricense, vecino de Alajuela, se encontraba internado en el SEACO, siendo diagnosticado el 9 de julio. Además de la edad como factor de riesgo, era ex tabaquista. Y un hombre de 64 años, Tico, vecino de Heredia, se encontraba internado en el SEACO, siendo diagnosticado el 9 de julio. Padecía de hipertensión arterial.